hola amigos hola amigos bienvenido nuevamente al canal y antes de empezar quiero mandarle un saludo a nuestro amigo del canal vehículos escala 164 muy muy lindos este fue un vídeo de una última cacería que realizó a nosotros siempre nos gusta estar ahí con nuestros amigos este es su canal vehículos escala 64 muy buenas cacerías muy lindos autos así que desde el espíritu del viajero saludos a nuestro amigo ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.